Más de un centenar de personas se trasladaron de este Fuerteventura y Trelife para participar junto a las de Gran Canaria en las jornadas celebradas durante el viernes y sábado en el Salón Ateneo de Vecindario y en las que se abordó el pasado, presente y futuro de este sector. El programa formativo se configuró en cuatro bloques, el tomate canario desde sus orígenes a la actualidad, su marco de apoyo, las claves en la producción y la comercialización, costes, variedades y mercado y los orígenes, historia y gastronomía del tomate. Además del apartado formativo e informativo también se estrenó el documental El largo viaje del tomate canario de Gustavo Rodríguez acompañada de una proyección de imágenes históricas inéditas. También hubo una representación de la actividad del empaquetado y cultivo a cargo del proyecto de desarrollo comunitario de la aldea y una demostración de cocina con el tomate canario como protagonista, con una variada exposición de platos dulces y salados. Santa Lucía celebró el pasado viernes su noche del vino y los enyesques que volvió a celebrarse en el Museo de la Zafra. Trece bodegas del Consejo Regulador de la denominación de origen de Gran Canaria con sus diferentes caldos, cinco locales de restauración y una pastelería participaron en esta segunda edición que superó con creces la participación y asistencia de la edición anterior celebrada el pasado 30 de octubre. La velada también ofreció música de parrandas para ambientar la noche. En Santa Lucía, el barrio del Canario cerró ayer domingo sus fiestas populares que empezaron el jueves 2 de junio. Las actividades principales del último día festivo fueron una comida popular y la actuación del ballet sensación. El turno festivo le tocará ahora al pueblo vecino de Valos que a partir de este viernes empiezan a celebrar sus fiestas patronales en honor al sagrado corazón de Jesús. La programación se abrirá el viernes con un pasacalles y continuará el sábado a partir de las 6 de la tarde con la tradicional romería. Y la Escuela Municipal de Música de Santa Lucía cerró el pasado fin de semana una campaña más sus conciertos por departamentos. Este año los encargados de clausurar el programa fueron los estudiantes de violín, viola y orquesta de cuerdas que ofrecieron este pequeño recital en la caja de música del Ateneo Municipal. Este concierto sirvió de preámbulo a la recta final del curso. La cantante manchega Rosalén estará este sábado 11 de junio a las 9 de la noche sobre el escenario del recinto teatral santaluceño para presentar su nuevo trabajo. ¿Quién me ha visto? Rosalén, recientemente nombrada con el título de reconocimiento al mérito regional por Castilla-La Mancha, hace esta parada en el archipiélago después de recorrer a día de hoy casi 100 ciudades entre España y América Latina, donde la música de la albaceteña ha calado de una manera muy rápida y profunda. La cantante ha alcanzado el reconocimiento con este nuevo trabajo, aunque fue en el año 2012 cuando publicó de manera independiente su primer disco, con Derecho A, producido por el sevillano Ismael Guijardo. Antes de su parada en vecindario recalará en Trelife esta semana para ofrecer dos conciertos. Quedan pocas entradas ya a la venta y las que quedan al precio de 23 euros se pueden adquirir en las webs tomaticket.com, mastaquilla.com o en los establecimientos Scooter y Búho Club en las palmas de Gran Canaño.